Este presidente si nos puede dar algunos datos de cuánto afecta la violencia contra niños, niños y adolescentes en la Ciudad de México, cuántos casos ustedes tienen tipificados. Fíjate que no llegan casos de violencia familiar a la comisión y a pesar de que somos la única comisión en el país que tiene abierto quejas donde los niños pueden venir directamente a presentar quejas, no hay quejas al respecto. Lo que les puedo compartir es que tanto en la línea telefónica de la ciudad, en Locatel, como en el Consejo Ciudadano, se reportan al menos cinco casos diarios de niños y adolescentes que hablan. Hablan igual para decir que fueron maltratados o para ser escuchados pos el maltrato. Generalmente y naturalmente por la situación de los propios niños no presentan denuncias, pero sí tenemos, digamos, visto eso. La situación en términos de, sobre todo en el ámbito familiar, estamos hablando de que cuatro de cada diez familias en la ciudad viven en un entorno de violencia y es un entorno de violencia y maltrato hacia los niños. Se debe a muchísimas cosas, puede ser lo cultural, pero también a los fenómenos de la propia ciudad. Tenemos un fenómeno en donde los niños están la mayoría del tiempo solos, en donde los papás están volcados a sus trabajos y las redes de apoyo que antes, hace 30 años, todavía funcionaban en la ciudad, en términos de que el cuidado con la vecina, la familia extensa, se han roto. Y entonces hay un problema relacionado a eso. Entonces tienes adultos sumamente estresados, en donde, si a eso lo suma la costumbre, de no tener ninguna otra herramienta para educación, pues el sentido de los golpes y el maltrato infantil se ha ido incrementando. En la comisión no tenemos cuestiones relativas a violencia escolar, porque acuérdense que en la ciudad la educación está a cargo todavía de la Secretaría de Educación Pública y nosotros no tenemos injerencia, eso lo trasladamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tampoco en este caso, digamos, las estadísticas nos están hablando, no tanto hay una discusión clara en términos de qué es bullying y qué es violencia escolar. Es decir, nosotros acá estamos detectando básicamente, y lo que se tiene detectado son procesos de violencia, algunos llegan al bullying, que es el acoso, y otros simplemente tienen que ver con la violencia, no nada más entre pares, entre niños, sino las violencias alrededor de la escuela. Acuérdense que todavía hoy hay operativos alrededor de la venta de ciertas sustancias alrededor de las escuelas, y es ahí también donde tenemos que contemplar que la violencia escolar está en eso. Con relación a esto mismo, derivado del sismo, sobre todo en las escuelas donde hubo que reubicar, ha habido problemas igual de violencia en términos de que no sabemos todavía cómo educar a la convivencia y a la conciliación. Y entonces, bueno, llegan un grupo de niños nuevos, te invaden la mitad del salón, tú lo sientes así como, ¿por qué voy yo a estar prestando? Y se han sucedido una serie de casos ahí también de violencia en ese espacio. No estamos detectando, y eso sí hacemos seguimiento, los procesos posibles de violencia institucional. Entonces, ya después de repente no nos damos cuenta de que tenemos niños y niñas en instituciones, fuera de familias, y que ahí hay una responsabilidad del Estado para cuidarlos. Se hablaba de la intervención de la policía cibernética, ¿qué tipo de violencia ustedes han detectado? No, pues imagínate, ahí estamos en graves casos. Los menores son en términos de esta violencia cotidiana, donde antes eran testigos cinco, que eran los que se iban cinco cuadras afuera de la escuela a pelear, ¿no? Y ahora con las redes se vuelven muy cotidianos. Es decir, es muy cotidiano el hecho de que tú vuelvas testigo de un hecho de pelea, por ejemplo, callejera entre niños, y se vuelva a virar en la red, donde tú no nada más ves como testigo el que graba, sino también es testigo el que lo ve y lo repite en las redes. Ese es un elemento. El otro elemento más preocupante tiene que ver las redes como parte del enganche, del enganche para explotación sexual, del enganche para trata con fines a veces laborales y otros fines, y ese es uno de los elementos de por qué, por ejemplo, la policía cibernética está aquí. Está probado que los últimos, digamos, desmenamientos y descubrimientos de redes de trata que rebasan a la ciudad, rebasan al país y no son mundiales, se dan a través de las redes, donde los niños tienen acceso sin ninguna… no hay la capacidad todavía adulta para saber cómo ayudar y cómo contener y cómo los niños se tienen que relacionar con esto, que forma parte de un peligro eminente. Y seguiría con una parte que tiene que ver con la violencia entre pares, y es como en las redes también se utiliza todo esto ya siendo más adolescentes, del sexy y todo este tipo de cosas que supuestamente tendrían que estar en el lado privado, y entre las relaciones entre los adolescentes y los niños se vuelven públicas. Y en esa lógica también son susceptibles después a entrar a otros circuitos de violencia que no son de niños, sino son de adultos. Se hablaba aquí de que son 31 entidades federativas las que están dentro de este organismo, pero ¿cuál es la entidad que no está? ¿En la parte de la alianza? No, de hecho están todas las vinculadas a 31 entidades federativas en la alianza. Sí, en la alianza. En la alianza, no sé cuál, ahorita los preguntamos. Y este yo quería preguntarle por otra parte, Presidenta, ayer ya se dio un hecho y es un hecho de que Raimundo Collins está al frente de la SSP. ¿Ustedes tienen alguna queja todavía en proceso contra él? Ninguna en proceso, las últimas que hubo fue entre el 2009 y a la fecha, eran 30 quejas, 28 de ellas abiertas en la tercera visitaduría, que es la visitaduría de los derechos sociales, básicamente por las cuestiones de vivienda y derecho a la vivienda, y todas ellas cerradas. Acuérdense que además las quejas son de presuntos implicados, no son el otro. Entonces no hay ninguna queja contra él. Y este, bueno, hoy, en esta semana se vence el plazo para que ustedes habían enviado a la SSP por las agresiones que sufrieron los policías, este, un fotógrafo a manos de policías. ¿Ya hubo respuesta de la SSP y ayer se fugaron cuatro de los policías involucrados en este caso? Sí, estamos, solicitamos información, está habiendo, digamos, respuesta a las solicitudes que hicimos, resguardo de las grabaciones y detección de los involucrados. También nosotros tenemos conocimiento de que por el lado del seguimiento de la investigación se generaron órdenes de aprehensión y por lo que ustedes también ya saben, pues también están, pues se escaparon. ¿Van a solicitar ustedes alguna información? Sí, claro, seguimos en la investigación del caso. Una cosa es la investigación que tiene que ver con el orden del delito y todo lo que está haciendo por su cuenta la autoridad y otra es la que nosotros hacemos con relación o violación a derechos. ¿Mañana vence el plazo entonces para que la SSP les entregue ustedes la información? Sí. ¿En caso de que no se las entregue, cuál sería el procedimiento? Se les vuelve a solicitar. Y si tenemos un proceso en donde tenemos que seguir ciertas rutinas de norma y es si no nos las entregan en el tiempo que los pedimos, damos otro plazo más o menos igual de cinco días y luego otro plazo de tres días. O sea, lo que vamos acortando son los plazos. Ahora, ¿la llegada de Coles podría eliminar la violencia que se ha desatado en la Ciudad de México? Crímenes, asalto. Pues hay una apuesta a que eso suceda. Lo que nosotros creemos es que, pues sí tiene que, ante lo que habíamos venido comentando con ustedes, de un incremento del uso, desmedio de la fuerza en los operativos y se veía como un incremento de violencia ante los operativos de la policía. Esperemos que esto se vea limitado. Y pues el mensaje es, ¿se tiene que operar por la seguridad de esta ciudad? Sí. Pero se tiene que operar en el marco de los derechos. ¿No debe de haber mano dura? Claro que no. Claro que no. Porque, a ver, si la mano dura es interpretada como puedo hacer lo que quiera y patear a alguien que esté en el piso indefenso durante cinco minutos porque tengo mano dura, pues esa no es la mano dura que queremos, ¿verdad? La mano dura que queremos es que verdaderamente quien cometa un delito esté cumpliendo y sea juzgado ante la institucionalidad bajo esa lógica y no sobre la barbarie, ¿no? ¿Ya se reunió contra el mundo con eso? Este, no, todavía no. Ya estamos en búsqueda de, digamos, finalmente seguramente vamos a tener un contacto. Hay muchas cosas que platicar. Tenemos que platicar qué está pasando ahorita, tenemos que platicar qué hay en relación a una serie de quejas que tenemos alrededor de la Secretaría de Seguridad Pública ahorita en curso y en investigación y también, sobre todo, también en cuanto a las recomendaciones, procesos pendientes que tenemos con la Secretaría de Seguridad. Y hasta hoy cumplimos 10 meses también de lo del sismo, ¿cuáles son los avances que ustedes tienen? ¿Cuántas quejas son las acumuladas? ¿Cuáles son las acumuladas? Acumuladas, cerca de 200. Estamos igual, seguimos con el proceso de investigación. Como yo ya les comenté, nosotros estamos siguiendo dos vías con el proceso del sismo. Uno es un informe especial y el otro es algunas recomendaciones. ¿Pero cuándo se tendrá ya el informe final? Lo que sí les puedo decir es que antes del 19 de septiembre, antes de que se cumpla un año el compromiso, tenemos a la gente trabajando verdaderamente a marchas forzadas para que no se cumpla un año del sismo sin que nosotros tengamos estas dos herramientas puestas a disposición. Las autoridades capitalinas han cumplido con atender a los damnificados porque el apoyo está llegando a cuenta gotas. Sí, yo creo que una de las partes fundamentales de la reconstrucción son los tiempos. Y de hecho las últimas quejas que hemos estado recibiendo tienen que ver con eso, tienen que ver con la demora, con la incertidumbre jurídica, con todavía no saber qué va a pasar y cuál es el futuro inmediato de todas estas familias. Entonces creo que el punto inicial ahorita de las quejas exactamente es la demora y todavía la no certeza jurídica de qué va a pasar. El opuesto es que el sismo del año pasado lo que trajo consigo fue una diversidad, no puedes tener una generalización porque de hecho ustedes lo han visto, hay algunos casos donde se está avanzando de manera más rápida que de otros. Estamos hablando de muchos casos de edificios y multifamiliares en donde de entrada tienes que tener un consenso, tú puedes tener ahí un dictamen de un DRO y de entrada bajo lo que ya sabemos porque la burra no era arisca, pues la gente no tiene confianza con uno, entonces vas con dos o con tres para poder tener la certeza. Después de eso tienes que tener un consenso, si son 20 casas, 20 familias, las 20 familias tienen que estar de acuerdo en que ya hay que demoler, en que cómo van a reconstruir y todo lo demás. Y eso causa como disparidad en términos de la tensión. Lo otro tiene que ver en lo macro. Hay una serie de cosas que tendrán que estar fluyendo de mejor manera y por problemas que ustedes ya conocen también en términos de la operación financiera y del propio fideicomiso y de la comisión de reconstrucción y todo, están operando de manera más lenta de lo que debería. ¿Sí llegaron recursos federales para apoyar a los demás? Llegaron al inicio, acuérdate que son renuncios del Fondel y ese tipo de recursos van directamente, por ejemplo, a la zona de Tláhuac o a la zona de Xochimilco, donde tú tienes el subsidio vía Fondel acreditado. En toda esta franja, que es otro tipo de habitación y otro tipo de estructura, los recursos del Fondel no aplican. Muchísimas. ¿Se tiene algún balance del procedimiento de la lista de nuestras comunificaciones? Todavía no. Mira, lo primero que sí tenemos en términos de balance es que ya no estamos recibiendo quejas con relación a que no se les están haciendo caso para abrir la alerta hambre. Eso para nosotros es un primer logro porque eso quiere decir que se está atendiendo la gente de manera inmediata. Por ejemplo, en enero se registraron 4.677 adolescentes extraviados y únicamente la activación de 9.724 alertas. ¿A qué se debe que no se tienen para los adolescentes? No, a ver, el nuevo mecanismo de alerta hambre, el nuevo que dice que tiene que ser de manera inmediata, empezó a funcionar a partir de mayo. Antes lo que sucedía era eso. Se tardaban, digo, con mínimo, decían que tenías que esperar 72 horas y luego si les parecía o interpretaban que las 72 horas eran pocas, lo dejaban pasar más tiempo. Entonces, por eso tenías ese tipo de cifras. Hoy, ya ahorita, en el mes de julio, junio y julio, tenemos eso, el nuevo protocolo operando a su totalidad y eso se nos refleja a nosotros en términos de que no estamos ya recibiendo quejas o solicitud de servicios en relación de he estado yendo, no me hacen caso, no están activando la alerta. Entonces, quiere decir que está funcionando. Y eso te implica, en términos de los casos, en términos de estas situaciones, es que si tú activas la alerta de manera inmediata, disminuyes el riesgo en más del 80%. ¿Y este presidente ya tiene respuesta a la primera recomendación emitida por la comisión? Acabamos de ya tener la respuesta oficial. Quiero decirles que la recomendación de Leisville a 1.200 2018 ha sido totalmente aceptado por las tres autoridades, tanto el tribunal como la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría. Y bueno, estamos muy contentos sobre todo, básicamente, por las víctimas, quienes son las que se ven beneficiadas por esta aceptación total. Nosotros, recuerden, con esto no termina. Nosotros empezamos el segmento y esperamos que esto se dé al pie de la letra a lo que ya están comprometidas las autoridades. ¿A qué se comprometen las autoridades? Bueno, básicamente, en la parte del INSIFO, acuérdense que es el protocolo de manejo para hacer autopsias, etcétera, con relación a feminicidio. En el caso de la Procuraduría, básicamente, el poder mejorar y desarrollar protocolos que tengan que ver con feminicidios de manera específica. Y en el caso de Seguridad Pública, lo que le corresponde como primer respondiente con relación al cuidado de las evidencias. Porque lo que pasó con el caso Leisville fue detectar que parte del asunto y parte de lo que deriva, el que todavía hoy no podamos tener justicia y certeza de lo que pasó, tiene que ver con este manejo de evidencias. ¿Habrá disculpa pública por parte de la Procuraduría Capitán? Está contemplado las disculpas públicas, más bien de la Procuraduría, y pues sí, ya la aceptaron, tendremos disculpa pública. ¿Cuándo lo harán? Eso va en el seguimiento de la recomendación. Lo que nosotros hoy día ya tenemos documentado y eso es muy bueno para nosotros y para las víctimas es que han aceptado en su totalidad todo lo recomendado, las tres estancias. ¿Habrá alguna indemnización económica? Hay también, esos son cálculos que se empiezan a hacer, porque acuérdense que nosotros hoy, es decir, a partir de esta recomendación la comisión está teniendo mucho cuidado, va a tener mucho cuidado en que las indemnizaciones tengan cuestiones que tienen que ver con lo material específicamente, pero también lo que se llama el daño inmaterial. Difícil de cuantificar cuánto cuesta el dolor o lo que te ha venido pasando en términos internos después de un evento como el que pasó la mamá de Leisville. Y también, también incorporan cosas que tienen que ver con otro tipo de familiares. Es decir, en este caso, por ejemplo, los abuelos eran personas muy cercanas, ¿no? Entonces también, también está incorporado. Muchas gracias, presidenta. Gracias. 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 Gracias.